Buenas noches compañeros, hoy, 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 bueno, este, rápidamente, el día de hoy, Hematsu hizo un post compartiendo información de que Square Enix le puso, o registró, bajo copyright, por así decirlo, para entenderlo todos, registró el nombre de Ever Crisis, The First Soldier y Shinra Logo. Bueno, básicamente Ever Crisis, es un juego que había salido para el PSP, aquí dice, y que The First Soldier puede ser para Sephiroth, y The Shinra Electric Power Company, es una organización que sale en el Final Fantasy VII. Yo, la neta, no sé mucho en el Final Fantasy, jugué el XV, está chingón, están chingón los chocobos, pero, bueno, ¿qué significa que registren esto? Que, usualmente, cuando registran alguna patente o algún nombre de este tipo, es porque va a salir un juego de estos. Me parece que, por ejemplo, el Ninja Gaiden, lo registraron, todavía no han dado fecha ni nada, pero, por ejemplo, pasó con el Prince of Persia, que lo registraron, lo patente o no, lo registraron públicamente, y, pues, hasta el día de hoy siguen trabajando en el remake, que lo retrasó este estudio Hindu, pero no tiene nada que ver. Entonces, es por eso que es importante este tipo de noticias, porque si llegan a registrar este tipo de derechos o de nombres, es porque va a salir un juego. Recordemos que Del Final Fantasy faltan todavía más capítulos Del Final Fantasy 7 Y pues nada a ver en qué momento Nos van a presentar algo Ahorita estamos en Enero, Febrero, Marzo, Abril Ya digo que Si Playstation no hace un evento Seguramente haga un Playstation Experience Online O algo así Antes de que acabe el primer cuarto de este año Si no presenta Sony nada en este primer cuarto de este año Que lo dudo Hay rumores de que se va a hacer un evento de Sony Entonces supongo que ahí lo van a presentar Y si no ya sería en The Summer Game Awards O sería en el E3 Que esperemos que haya un E3 digital este año Y si no de todos modos Yo digo que se va a venir de Summer Game Fest Que ya sería mitad de año Pero tentativamente sería en eso Pero pues nada Esa es la importancia de que De que registren nombres O sea Uno se puede empezar ¿Para qué hacen este artículo? Pues básicamente Porque lo registran Para que puedan trabajar en ello Y pues nada Dejen su like Yo me voy a jugar algo Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video